Bueno, ahí está el enemigo con su área de acción Entonces ya si Gatinski entra, pues lo detecta Y si se sale del área de acción, el enemigo se duerme Si la detecta y la alcanza, pues la empieza a atacar Ahí empieza a atacarla Y ya quedaron reparados los detalles O sea, sí cae encima, sí puede caer encima Pero ya no se atraviesan las paredes Aquí es un detalle de la cámara Y ya no se queda flotando Entonces ya solucioné ese detalle Tengo también ahorita un contador de energía que todavía no implemento Pero cada que se acerca y el enemigo ataca Pues le baja energía a Gatinski El chiste es salirse del área de ataque Y ahí vemos que ya se duerme el enemigo Volvemos a entrar Lo voy a maximizar para que se vea más grande Entonces ahí entra Gatinski Y el enemigo empieza a caminar Se sale y se duerme Y ataca Adicionalmente También tengo ya programado el ataque Y pues le pega Y lo destruye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!